Ya ha venido sonando meses, ¿no? Porque ya la novela ya era un exitazo. Entonces era la nueva villana y entonces, o sea, habían dicho que si iba a ser Belinda, que si iba a ser hasta Islínder Vez, que si iba a ser Margarita Magaña, que si iba a ser no sé cuál, o sea, había como mucha cosa mediática con este personaje. Me llaman y dije, bueno, pues voy a hacer la prueba de foro, porque además de que te pagan el llamado, pues no pierdo nada, ¿no? Qué padre, pero jamás pensé que me fuera a quedar. Te estoy hablando de que fue un viernes. Voy, me pongo el uniforme, hago mi casting, que además me tocó hacerlo con Carla Cosío, la escena, y con Tefa. Hago la escena. En ese momento yo tenía, o sea, el pelo más largo de un lado que del otro, porque andaba en mi rollo también rockero. Tenía todos los piercings, o sea, traía un piercing aquí, un piercing acá, un piercing acá. Me quité todos mis piercings porque, pues, era una niña fresa. Hice mi casting, me regresé al camerino, me estoy poniendo mis piercings otra vez, y me dicen, oye, que Pedro quiere hablar contigo. Y dije, me han de haber visto en la oficina los ejecutivos o algo, y me van a regañar por traer el piercing o yo no. O sea, cualquier cosa se me ocurrió, güey, ¿no? O sea, y ya bajó Pedro, me dijo, hola, ¿cómo estás? Oye, pues, fíjate que, ¿te gustaría trabajar la novela? Y dije, ay, claro. Y todavía ahí pensé, bueno, me van a decir, pues, unos capítulos, hay un personaje, ¿no? Me dice, bueno, pues, entonces, pues, pásale a la oficina por tus capítulos y bienvenida, te quedaste con el personaje, el mismo día. Ok, guau. Cosa que, para los que no saben, no sucede jamás. O sea, tú haces un casting, nadie te dice nada, nadie te da ni las gracias, te regresas a tu casa y si te llamaron un mes después, qué bueno. Y si no, pues, ya, ya lo ves en la tele a ver quién se quedó, ¿no? O te enteras en el chisme. Claro. Pero fue, o sea, de que, o sea, yo iba caminando hacia la oficina de Pedro para recoger los capítulos y pensando, ¿es neto? O sea, porque además sí era un personaje como muy importante, ¿no? Y yo no conocía Ana ahí, nunca había trabajado con ella. Y yo decía, bueno, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Por otro lado, pensando, bueno, pero está Sori, está Dulce. No, o sea, ya llegué, me dieron mis capítulos y ahora bájate a vestuario para que te tomen las medidas, para hacerte tu uniforme, para tal. Y el lunes yo estaba grabando. Guau, súper rápido. Súper rápido. Y fueron, si mal no recuerdo, como dos semanas ultra mega intensas porque tardaron en encontrar a la actriz que iba a ser el personaje. Y ya tenían mucho retraso en cuanto a mis escenas. Entonces me aventé dos semanas que te juro todo el break, o sea, todo el plan de trabajo de todo el día era yo, 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 yo. De haber alucinado. Y una tras otra. Y ya como que cuando pasaron esas dos, tres semanas, me acuerdo que vino a visitar, bueno, fue a visitarme a mi papá a la ciudad, porque mi papá está en Cancún. Fue cuando me cayó el 20. Así de, ah, sí, soy, ah, sí, soy la mala de rebelde, ¿no? Pero así fue. O sea, tu personaje se llamaba Sol. ¿Cómo es que sale el título que te pusieron de la Poli Pocket? Porque, bueno, Poli Pocket, si lo decías, era como un anuncio casi, casi, de compra de la muñeca, ¿no? Pues porque nos dejaban hacer lo que nos daba la gana, Luis. O sea, estábamos en un exitazazo del momento. Este, y parte de ese éxito, creo, fue esa libertad. Si bien seguíamos un guión, todo iba de memoria. O sea, todo lo que viste, lo que vieron ustedes en Rebelde iba de memoria. Y éramos puros chavos. Y nos, la magia era que nos dejaban ser. Este, y Anaí tiene unas puntadas muy buenas. O sea, Anaí es muy divertida, Luis. Muy chistosa. Entonces, nos teníamos que pelear en las escenas. Y ya estaba escrito, pero de repente me decía una cosa. Y yo le decía otra. O sea, el huele de mi shampoo. Ese es de Anaí. O sea, ella se lo sacó. Y a mí, a mí me costaba mucho trabajo. Porque a veces yo me moría de la risa, ¿sabes? O ella, porque yo también le sacaba cosas. Y el polypocket le salió a ella. Le salió en una escena. Fue así, ¡ay tú! Por chaparrita, ¿no? Por chiquito. ¡Polypocket! Pero a la gente le gustó tanto que, pues, lo dejaron. Y al final ya no era tan conocida la marca, ¿no? O sea, no, no era como decir... Entonces, no hubo tanto problema. Ok. Puedes decirlo, Serial, no pasa nada. Ya.